Hola, bienvenido a un nuevo video de Tron & Liberty. En esta ocasión voy a dirigir este video porque muchos me lo han pedido a principiantes, personas que nunca han ingresado al juego posiblemente o que hasta ahora se van a enfrentar a un MMO de este estilo, especialmente pues el Tron & Liberty. Así que si tú eres un jugador experimentado que ya tiene un montón de horas acumuladas, este no es tu video, parcero. Es el video de los más principiantes para iniciar en el juego. Vamos a ver de todo prácticamente lo que se compone el juego y todo lo que debes tener en cuenta a la hora de tener pues tu progresión de personaje, ya sea en la etapa del leveleo o en el endgame. Así que bueno, empecemos por decir que Tron & Liberty no maneja un sistema de clases convencional como healer, tanque, es decir, donde puedes seleccionar una clase o DPS, sino que la clase la haces tú con las armas. ¿Qué quiere decir eso? Si tú te fijas acá en el inventario, vas a poder ver diferentes armas. En este caso yo tengo espada y escudo aquí y como arma secundaria varita mágica. Aquí ya te doy el primer tip, podemos tener dos armas. Prácticamente como sucede en otros juegos, al estilo de New World, el mismo Elden Ring, etc. ¿Vale? Así que si tú tienes dos armas equipadas, fíjate que aquí tienes en la rama de habilidades de un arma todas estas habilidades y aquí tienes la otra arma. Si te fijas acá dice Sword, es decir, espada, y acá dice varita, ¿vale? Es en español. Entonces tenemos al lado derecho las habilidades activas, es decir que puedes oprimir un botón y activarlas, y al lado derecho, perdón, izquierdo y al lado derecho tenemos las habilidades pasivas. Así que aquí ya te das cuenta, y empiezo con esto porque es la base de todo prácticamente de toda la itemización, de que el sistema de clases tú lo conformas dependiendo de las armas que tienes equipadas. ¿Y cómo sabes si tú eres un poco más tanque o un poco más DPS o más healer? Pues cada arma te da una particularidad de habilidades, ¿vale? Por ejemplo, hablando de la espada y escudo, que es esta que yo tengo acá, si me voy a mi rama de habilidades, fíjate, tengo estas habilidades. Por ejemplo, aquí tienes un bloqueo con el escudo, aquí tienes un escudo que tú lo activas y gira alrededor tuyo. Entonces, obviamente, la espada y escudo, o espada como se le dice comúnmente a la espada y escudo, ¿vale? Es una prácticamente arma que te sirve para equipar habilidades defensivas, habilidades de aguante y las habilidades pasivas también tienen como tal esa particularidad. Así que si quieres jugar un poco tanque, pues deberías tener como base, por ejemplo, esto, la espada. Aquí en Skill Specialization, para ir un poquito más adelante, si te das cuenta, tenemos todas las armas. Tenemos el Gritsword, que es como el mandoble. Tenemos también la espada, que es esta. Tenemos la daga, tenemos el arco, tenemos el crossbow, que es la ballesta, el staff, que es el bastón y el wand, que es la varita. Como te das cuenta, aquí, hablando, yo tengo en la varita equipada, como ya te lo dije, como arma secundaria, tenemos habilidades de curación. Así que, obviamente, la varita es un arma fundamental si tú quieres curar. En mi caso, por ejemplo, yo tengo acá algo muy tanque con el escudo y la espada y algo que cura con la varita. Así que esta build, por ejemplo, que yo estoy llevando justo en este momento, es una build que se le llama la paladín, ¿no? El paladín. Prácticamente es un supertanque que se puede curar a sí mismo y a otros compañeros. Entonces, de esa manera, tú vas a poder crear tus propias combinaciones de armas. Por ejemplo, el mandoble, que es esta arma, la espada grandota, mírala aquí, es espadota. Esa tiene unas habilidades que son un poco más agresivas para hacer daño con el espadón, aunque también tiene muchas habilidades de utilidad. Esto de la especialización es lo que te iba a explicar ahorita, pero se me olvidó, pero ya te lo voy a explicar. Y es básicamente que cuando tú vas subiendo de nivel, voy a cambiar un momento mi cámara en este momento del lugar. Fíjate que acá tenemos los puntos de especialización. Cuando tú subes de nivel, tu personaje, ¿vale? Es decir, este señor, como te das cuenta, yo estoy acá en nivel 51, ¿vale? Pero tú vas a poder seguramente subir solo hasta nivel 50, porque recuerda que yo estoy jugando en Corea en este momento, ¿listo? Y en Corea ya se puede subir un poco más alto de nivel. Pero volviendo al tema de la especialización, lo importante es que tú entiendas que una vez vas subiendo de nivel, te van dando estos punticos de especialización y puedes cada habilidad ponerle sus diferentes puntos. Por ejemplo, yo como estoy usando la espada, es decir, el escudo, espada y escudo, tengo diferentes especializaciones de cada una de esas habilidades que yo he ido equipando. Por ejemplo, fíjate, esta habilidad que es como los escudos amarillitos, mira, si le quito esta especialización cambia incluso de logo, de imagen, ¿vale? Y yo la tengo en donde, aquí, ¿vale? Ahí está. Así que de esta manera te queda clarísimo que dependiendo de las armas que utilices, vas a tener diferentes habilidades y demás. En términos generales, el espadón que viene siendo esta arma, te la voy a mostrar acá de manera gráfica, ¿vale? Este, esta espadota grande que tengo acá en este momento en la espalda, esta, pues tiene habilidades de daño, tiene habilidades de utilidad también para el equipo, etc. Pero es, digamos, el arma de EPS melee, así como que puede llegar a generar grandes cantidades de daño. Cuando me refiero a melee, es a corto alcance. Aquí tenemos, por ejemplo, las dagas. Las dagas, pues, se caracterizan, por ejemplo, por poder tú, con una habilidad, entrar en sigilo, es decir, volverte invisible. También puedes con las dagas teletransportarte atrás del enemigo, puedes aplicarle veneno a los enemigos, ¿vale? Por ejemplo, una combinación muy famosa de daño melee es que utilices las dagas y el espadón, ¿vale? El espadón ahí en la espalda y las dagas, o viceversa, por ejemplo, aquí, así, ¿sí? Las dagas aquí como arma secundaria guardadita, así el espadón ahí. Pero de esa manera es que se componen las builds. Tenemos la ballesta, que la ballesta es un arma de mediano alcance, en donde haces muchísimo DPS, unitarget, por ejemplo, pero no tiene tanto alcance como el arco. El arco se caracteriza por hacer mucho daño también a largo alcance, pero no es su fuerte. El fuerte diría que es un arma más de utilidad, es un arma más que también incluso se utiliza mucho un build de healer porque tiene habilidades de curación, etcétera, ¿vale? Aquí el báculo, que es esta de acá, que es una muy utilizada, tu báculo y arco. Por ejemplo, esa build es interesante porque tienes las dos armas prácticamente que más rango tienen ofensivas, es decir, en el sentido en el que el arco puede llegar a ser un daño importante, pero también el báculo, ¿vale? Esto sería como una especie de hechicero con utilidad con el arco y demás. Así que el báculo también, obviamente, tenlo en cuenta, pues es lo que caracteriza, por ejemplo, a un hechicero por defecto. Si tú quieres y te gusta la magia y te caracterizas, por ejemplo, con clases como hechicero, pues el báculo debería ser un arma importante. Sin embargo, también las puedes combinar con cualquier otra arma. Yo te estoy acá poniendo ejemplo. Recuerda, la varita tiene muchísimas combinaciones de utilidad. Por ejemplo, si quieres ir hechicero full, puedes ir varita y báculo y te va a dar la varita un poco más de resistencia o buffos para tu personaje respecto a curarte, curar otros amigos, etcétera. Pero bueno, mi objetivo con este video no es enseñarte las builds, sino que entiendas el principio de cómo se crean esas builds a partir de las armas, teniendo en cuenta sus fortalezas y sus características. Ahora, si estás interesado en saber las builds, tengo un video, búscalo en mi canal de YouTube de los anteriores, crack, que habla sobre un tier list de builds justamente que recomiendo para el juego. ¿Vale? Podemos ponernos mi build, que en este caso sería la combinación de estas armas, la varita en la espalda y la espada y el escudo, ahí como arma primaria porque estoy jugando un paladín. Obviamente también tienes otros objetos, que acá es donde vengo a hablar también de esto, que es el casco, la capa, los guantes, lo normal de cualquier MMO y la joyería, es decir, el cuello, los anillos, el brazalete, etcétera. ¿Listo? Incluido el cinturón. ¿Qué pasa con todos estos objetos? Te voy a explicar algo súper básico para que entiendas cómo es que funciona la itemización aquí en el juego, ¿vale? Si te das cuenta, tú tienes, hablemos de un arma, es igual para todos, pero el arma pues es fácil de entender. Tenemos acá un arma que tiene daño, tiene otras características como por ejemplo reducción de daño. ¿Por qué? Pues porque es una espada y un escudo. Entonces tenemos reducción de daño a partir del escudo también. Como te das cuenta, acá la varita solo tiene daño, acá el mandoble tiene daño, ¿sí? También. Aquí tenemos solo daño. Entonces prácticamente lo que nos da reducción de daño, volvemos al punto, es el escudo. Tenemos la velocidad de ataque del arma, bueno, características, ¿vale? Vamos a centrarnos en lo más importante que yo quiero que te lleves de este video en respecto a la itemización y es los traits o los rasgos si tienes el juego en español. Si te das cuenta, hay unos rayitas que salen ahí en el objeto que dice Max Health, es decir, vida máxima 300. Hit 40. Heavy attack chance 40. A eso se le dicen rasgos, ¿vale? Para poderlos ver más claros, vámonos a esta pestañita en el menú que dice inventario. Vamos a buscar el arma en cuestión, ¿vale? Vamos a ver dónde está mi arma, creo que, vale, aquí está. Vamos a buscar la espada y escudo. Y me voy acá a esta pestañita que dice Equipment Enchanting, es decir, ver los encantamientos de esa arma. Como te das cuenta, aquí recuerda que estamos hablando de los traits, bueno, rasgos en español. Como te das cuenta, aquí puedes ver los rasgos que son esos que te acabo de hablar de cada arma. Es igual para ver los rasgos de otros objetos, de la armadura, de la joyería, etc. ¿Qué pasa? Esto es lo que realmente tú vas a tener que buscar arduamente en una etapa de endgame. El hecho de que tengas primero una buena arma, que ahora te voy a hablar dónde se consiguen las armas, etc. Pero tú tienes que tratar de mejorar estos aspectos que tiene el arma, que son los rasgos o traits. Inicialmente, un arma te viene totalmente sin traits, prácticamente. Mira, te viene solo con uno de fábrica y otros dos que están bloqueados. Así que lo ideal es que tú trates de desbloquear, obviamente, todos los rasgos para tener más estadísticas en tus objetos. ¿Cómo se hace eso? Te lo explico de manera rápida porque eso involucra un video totalmente dedicado. Pero para que te lleves una idea general, si tú quieres agregar, agregar uno adicional, te das cuenta que tengo tres slots aquí. Me tocaría tener un ítem idéntico a este con otro trait. Es decir, que por suerte te haya caído, por ejemplo, matando un monstruo, este mismo objeto, que tenga un trait diferente. Entonces, ahí podrías tú agarrar este objeto, run, y lo mezclas aquí con este. Y se formaría prácticamente como el objeto que agarras para que se mezcle con este, con el original. Pues ahí tendrías tú tu trait adicional. Entonces, ya tendrías este anillo con la vida y con el otro que, por ejemplo, puede ser defensa, por darte un ejemplo. Para desbloquear el tercero es exactamente igual. Tienes que conseguir un objeto de igual, vale, totalmente igual, un brawler's ring, así como se llama este, y añadírselo que tenga un trait diferente. De esa manera tú vas a poder ir desbloqueando los traits. También hay otras maneras en las que puedes desbloquear los traits, pero no los vamos a ver en este video, que es utilizando, por ejemplo, piedras de estas, que ya son materiales un poco más raros, vale, y puedes llegar a convertir. Bueno, en este caso esta piedra sirve para convertir, vale, pero por ejemplo acá esta otra piedrita sirve para, mira, para justamente ponerle el rasgo que yo quiero. Obviamente acá estos materiales son súper difíciles de conseguir, entonces lo más normal es que tú consigas un ítem, o si vas a usar estas piedritas, pues te toca farmearlas un montón, vale. Así, entendiendo eso, tú tienes que ir añadiendo más traits a las armas, vale, como te acabo de enseñar, y después mejorándolos. ¿Cómo los mejoras? Simplemente con un arma del mismo tipo, por ejemplo, si esta arma es moradita, coges otra arma moradita que también tenga heavy attack chance, y vas a poder subir de nivel, pum, ese trait. De esa manera vas a poder tener los traits desbloqueados y subidos de nivel. Ahora, obviamente esto no es tan 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 simple, mi idea es que entiendas la manera básica como funciona todo esto, porque si tú te das cuenta, aquí te dice exactamente cómo funciona el tema de la bendición para poder mejorar estos traits, si llegase a fallar de alguna manera esa combinación que tratas de hacer, porque puede llegar a fallar. Si tú combinas un objeto morado con otro morado para aumentarle el trait o el rasgo a este objeto, no va a fallar, pero si vas a, por ejemplo, fusionar uno azul con este morado o uno verde con este morado, puedes llegar a fallar. Ahí en ese momento vas a empezar a acumular una cosa que se llama la bendición, y entre más bendición tú tengas y vas llenando acá en este circulito, pues vas a poder en determinado momento así falle o usar prácticamente, si tú sepas que más bien tiene una harta probabilidad de fallo, si utilizas un objeto verde, puedes utilizar toda esa bendición prácticamente como en otros juegos para poder garantizar de que suba de nivel ese trait. Eso es la itemización, cómo más o menos es que funciona, porque obviamente esto va a milita un video totalmente dedicado, pero ya sabes la importancia que es, por ejemplo, si te sale un objeto repetido, no es tan fácil como decir, ay no, no me sirve porque ya lo tengo. No, el que te salgan objetos repetidos, obviamente es bueno para el hecho de desbloquear los traits de ese objeto y poder ir mejorándolo poco a poco. ¿Cuál es el sistema ahora de subida de nivel de los objetos? Si te das cuenta acá yo tengo este arma nivel 6 y este casco nivel 6, pero yo puedo venir acá simplemente, por ejemplo, acá en la pestañita de level up. Recuerda que todo esto se saca aquí en la pestañita de Equipment Enchanting, ¿vale? O encantamiento de equipo si lo tienes en español. Pones el arma que quieres subir de nivel y te va a pedir de estas chapitas, ¿vale? De eso se trata también la itemización, el hecho de tu progresión como jugador. ¿Qué es lo que vas a estar buscando todo el tiempo para mejorar tus objetos? Empecé diciéndote lo de los traits porque realmente es demasiado importante esto, es muy, muy, muy importante. Si lo entiendes de primero vas a poder ya entender esto súper fácil. Las armas pueden subir de nivel o los accesorios y demás utilizan estas chapitas, ¿vale? Yo le digo chapitas porque parecen como una especie de tazo, no sé, los que teníamos nosotros en los noventas. Pero bueno, ¿qué pasa? Que hay moradas, hay verdes, hay azules, etcétera, que básicamente son la rareza de estos objetos. Si te das cuenta acá en mi inventario, un arma totalmente común no tiene color, después le siguen las verdecitas como esta que tenemos acá, después le siguen la épica como esta que tenemos aquí. ¿Qué pasa? Obviamente entre mayor rareza es más difícil de conseguir esas chapitas. Si yo por ejemplo le doy aquí a, para que te lleves una idea, a un ítem verde, déjame darle clic acá y le doy al encantamiento, fíjate que me pide chapitas verdes. Esas son más fáciles de conseguir. Si me voy ahora no a las verdes sino a un objeto azul, pues estas son más raras de conseguir. Y si me voy acá al morado, pues muchísimo más raro de conseguir. Y si me voy a un morado que brille, pues muchísimo más difícil porque te va a pedir más chapitas todavía. ¿Vale? Entonces, ¿a qué voy con todo esto? Las diferentes rarezas de los objetos, ya sea verde, azul o morado, obviamente son importantes que las tengas en cuenta para saber qué tan fácil o difícil es mejorar un objeto. Bajo ese principio, bajo ese principio, lo ideal es que tú mejores un objeto verde al máximo de nivel, ¿vale? Y por ejemplo acá voy a subir de nivel este objeto gastando mis chapitas. Ahí lo tengo nivel 2, como te das cuenta. Ahora vamos para nivel 3. ¿Por qué? Porque tengo muchas chapitas acumuladas. Después te voy a decir cómo conseguir todas esas chapitas, no te preocupes. Pero básicamente ten cuidado de no malgastarlas porque son limitadas prácticamente de manera sencilla de conseguir. Y cuando ya has totalmente gastado esas chapitas, es más difícil conseguirlas, ¿vale? Fíjate, aquí lo tengo en nivel 6. Entonces, ¿ahora qué pasa? Si yo quiero mejorar, por ejemplo... ¡Ay, no tengo varitas azules! Pero bueno, si yo quiero mejorar ahora una varita o un arma, ¿sí? Que sea azulita, yo no voy a ir directamente a subir de nivel esa arma azulita. Yo lo que voy a hacer es ir a transferencia y, por ejemplo, si quiero mejorar... Déjame ver si tengo alguno para mejorar aquí... No, no tengo alguno, no. Si voy a mejorar de nivel un arma de mayor rareza, entonces lo ideal es que, recuerda, acabe de subir de nivel el objeto verde que tenía en el inventario, ¿sí? Que sería esta varita que ya está a nivel 6, esta de acá. Entonces, lo que yo trataría de hacer es ahora transferir ese nivel de la varita a una varita nueva o a un arma nueva. Y cuando lo transfieres, parte de esa experiencia que subiste en el objeto anteriormente, en una rareza inferior, que son más fáciles de conseguir los materiales, pues ahora vas a poder subir de nivel el de mayor rareza. Y así sucesivamente lo haces de verde azul, de azul a épico, y de épico a épico brillante. Que sería el épico tier 2, que es este que tú ves acá que está brillando. Básicamente, con eso te das cuenta que esos objetos son súper importantes, estos ítems y esas chapitas, ¿vale? Al igual que todo lo que tenga que ver con subir de nivel. Por ejemplo, las habilidades que te empecé hablando del video respecto a eso, si te das cuenta, también tienen un numerito. Si tú le pinchas a la flechita, también te piden no ya chapitas, sino libritos, ¿vale? Entonces, esos libritos, entre más rápido se te vayan acabando los que vas consiguiendo en la historia principal, en las misiones secundarias, es más difícil conseguirlos después, ¿vale? Así que solamente ten esto en cuenta, pero la itemización se basa de eso. Ahora sí vamos a ver un poco lo que debes tener en cuenta de manera general en el juego, para poder ir avanzando poco a poco. Recuerda, esto es un tutorial general, no estoy haciendo énfasis en cosas muy importantes del juego, pero te da una visión, al menos importante, de cómo empezar, en qué centrar tu atención, etcétera, ¿vale? Vamos a ver el menú acá un momento. Y si te das cuenta, por ejemplo, empecemos hablando de cosas que sean realmente útiles. Yo no quiero meter tanta información en el video que no te vaya a ser fácil de entender en la cadena de misiones, sino que sea un poquito más escondida esa información y más compleja, ¿no? Vamos a ver, por ejemplo, tú acá tienes en craft o en construir, en esta pestañita, todas las armas prácticamente que tenemos en el juego, así que puedes ir chismoseando, puedes ir viendo, si te gustan, por ejemplo, la ballesta, cuáles son las armas más poderosas, etcétera. Sin embargo, si cliqueas, por ejemplo, una ballesta como de estas verdecitas, te vas a dar cuenta que pide todos estos materiales. Lo más importante es que tú aprendas a navegar por ahora en el juego, ¿vale? Así que si tú quieres un arma verde, puedes, por ejemplo, mirar dónde se consigue este objeto, ¿vale? Que es este plano, esta litografía se le llama, plano de litografía. Tú le das clic y puedes darle en How to Acquire o cómo adquirir, si lo tienes en español, y aquí te dice, te sale esta pestañita que es la misma para todos los objetos que te enseña cómo adquirir ese objeto y tenemos Hunt que es cacería, es decir, vamos a buscar si quieres una que sea a raíz de Hunt, por ejemplo, qué sé yo, esta piedra, ¿vale? Si te das cuenta acá en Hunting, ¿vale? Te dice, cualquiera de estos monstruos puede llegar a tirarte ese objeto. Por ejemplo, este de acá, este de acá, vamos a ver, mira, es este gusanote, bueno, esto es que es como un tiburoncín, es una cosa ahí, pero te puede llegar a dar estos objetos, ¿vale? ¿Listo? Entonces, cuando ya sabes que te puede llegar a dar estos objetos, pues obviamente hay que ir a tratar de, por ejemplo, farmearlo. Lo que pasa es que no es fácil, obviamente, poder acceder a matar este monstruo, porque es, por ejemplo, mira, Spawn Conditions es un evento, ¿vale? Cuando hay un evento, ahí sale esa criatura. Y no es para nada fácil también de que te des esos objetos, hay un porcentaje de probabilidades. Puede que sea mínimo, pero te estoy enseñando la básica de cómo, por ejemplo, se busca, o más bien se sabe o se ubica uno en esa pestaña de crafting, que es cómo adquirir esa piedra, esta, ¿vale? Piedrita azul, por ejemplo. Entonces, la cacería es yendo a matar ese monstruo, ¿vale? Tenemos, por otro lado, el códex, que el códex es algo súper sencillo, por ejemplo, de entender. Aquí, por ejemplo, vamos a buscar uno que nos lo dé el códex acá. Este polvillo verde nos lo da el códex. ¿El códex qué es? Es todo lo que son las misiones principales, es decir, la aventura principal, o de exploración, es decir, las diferentes misiones secundarias que hay alrededor de todo el mapa. ¿Vale? El códex es esto que aparece acá, códex, ¿vale? O códice, en donde te muestra tu aventura principal, te vas a dar cuenta que vas a iniciar el juego haciendo todas estas misiones, y aquí en exploración, pues, te salen todas estas misiones, dependiendo de la zona que tú estés, te recomiendo que vayas haciendo esas misiones, y completando para obtener estas diferentes recompensas que te dan esa cadena de misiones. Esa cadena de misiones es solo misiones secundarias, etcétera. Así que si tú, por ejemplo, quieres obtener esta chapita, ¿vale? En esta cadena de misiones, y tú estás en Stoneguard, en esa parte del mapa, que Stoneguard es toda una región, por ejemplo, aquí en Stoneguard, tú estás haciendo una cadena de misiones aquí en toda esta zona, pues, entonces, deberías considerar, ¿por qué no, ir a Stoneguard y mirar la zona? Por ejemplo, Monolith Westernland, supongamos que tú estás por ahí cerca, o en la campaña principal te mandaron, entonces Monolith Westernland, entonces tú vendrías a, mira, aquí esta zona, se lo voy a poner en un marcadorcito, a esta zona es justamente la que te debería mandar esa cadena de misiones del Códice, ¿vale? Recuerda que pusimos el Monolith Westernland. ¿Cómo haces para saber, o perdón, o para ver a qué misión tienes que dirigirte, a qué zona? Pues, mira, cuando le das clic acá, por ejemplo, es súper sencillo, simplemente acá te marca el inicio de la cadena de misiones. En este caso, tú puedes marcarlo como favorito, lo marcas como favorito, y si te das cuenta, acá, acá en esta partecita, aparecen las notificaciones de contenido, acá donde tengo el mouse justo ahora. Si tú le das ahí, te vas a dar cuenta que tenemos acá, por ejemplo, marcada como favorita, en exploración, ¿dónde está? Aquí, mira, Monolith Westernland, ¿vale? Te das cuenta que tiene la estrellita. Entonces, de esa manera vas a poder aquí, mira, acá te muestra todas las misiones, aquí darle clic y te muestra hacia dónde tienes que ir acá en el minimapa. Si cliqueo acá, mira, nos muestra otro, si cliqueo acá nos muestra otro. Entonces, yo voy a poner aquí, ¿vale? Y le voy a dar incluso Check World Map Location para que no se me vea solo en el minimapa, sino que me muestre dónde es, y ahí voy a poner entonces mi marcador. Voy a ir ahí, Personal Pin. Ya sé que donde tengo el 1, ahí es donde tengo que ir. Así que, por ejemplo, mira, yo estoy acá en esta ciudadcita, me tocaría ir acá. Obviamente, pues, puedes utilizar los teleports para poder ir. No hay un teleport más cercano que, bueno, posiblemente puedo ir desde acá, o podría ir desde acá, ¿vale? Para poder empezar a hacer esa cadena de misiones. Y recuerda poder, con el códice, obtener las recompensas diferentes, ¿vale? Incluso esta misión es interesante porque te da una transformación que ya vamos a ver qué transformación, o más bien, para qué sirven las transformaciones. Recuerda que estábamos viendo esta pestañita de crafteo que es muy, muy importante. Vamos a agarrar otro ítem cualquiera, y si te das cuenta, hay otra pestañita que dice Gathering, ¿vale? La pestañita de Gathering es donde puedes llegar a obtener eso, haciendo el farmeo de toda la vida de todos los MMOs. Recogiendo plantitas, talando un árbol, recogiendo, picando una piedra, etc. Así que acá vas a poder, por ejemplo, ese material, obtenerlo en esta zona. Por eso ahí te muestra esta zona. Así que pondría mi pincito, el número 2, y me iría ahí a buscar justamente que me da esto, que básicamente debe ser un árbol que tengo que talar por ahí. Farming, ¿vale? Ahora, si nos vamos, por ejemplo, a otra pestañita que es litografía, litografía book, ¿vale? El juego tiene una sección que es como de libro de litografías. Ese libro, básicamente, son diferentes recompensas que tú puedes adquirir solo una vez, ¿vale? Solo una vez cada vez que reclamas. No es que siempre que tengas esos ítems puedes siempre reclamarlo, no. Solo una vez. Por ejemplo, si tú quieres, para darte un ejemplo básico, obtener estos pantalones azules, entonces tienes que conseguir, ¿qué? Tienes que conseguir todos estos objetos verdes para poder después reclamar estos pantalones azules junto con estas piedritas amarillas, ¿vale? Esto es lo que es el libro de litografías. Así que, de la misma manera que te acabo de enseñar a buscar los objetos, si tú, por ejemplo, dices, uy, es que yo quiero, qué sé yo, un objeto épico aquí, qué sé yo, este casco que está perrísimo, pues te tocaría conseguir todos estos objetos azules. De esa manera, es súper fácil. Tú simplemente das clic en el objeto. Aquí das clic en el objeto. Y fíjate que te sale dónde conseguirlo, ¿vale? Puedes conseguirlo en el bestiario, puedes conseguirlo haciendo crafting y en el action house, que básicamente sería la subasta, que sería el último apartado, donde te quiero enseñar a conseguir cosas porque es el apartado, abro comillas, pues el pay to win. Básicamente porque si le metes dinero al juego vas a poder conseguir algunos objetos, no todos, ¿listo? Pero vamos a seguir explicando las pestañitas. Venimos acá ahora en cómo adquirir. Vamos a ver, hope to acquire. Y si te das cuenta, acá en merchant, pues vienen siendo los diferentes mercaderes que hay en la ciudad, en diferentes ciudades. Por ejemplo, si le doy acá, me marca que este comerciante como tal es el que puede llegar a dar ese objeto. O él es el que lo crea para, obviamente, pedirte materiales para poder crearlo, ¿vale? Pero de esa manera es que el juego te ubica en todo prácticamente lo que puedes llegar a conseguir o puedes llegar a crear fácilmente desde esta pestañita de crafteo. Incluso puedes acceder fácilmente a cómo adquirir desde cualquier pestañita del menú, ¿vale? Así que con lo que hemos visto hasta ahora en el video es respecto a la itemización, respecto a cómo conseguir los diferentes objetos, etcétera, ¿vale? Ahora vamos a hablar de una cosa que es el action house de manera rápida y es básicamente estas monedas que es el luciente, las vamos a poder conseguir con dinero real. O también cuando obtenemos un buen objeto y lo ponemos a la venta, ¿vale? Por ejemplo, en una cantidad de lucientes. Hay una cosa importante de la subasta que es bueno que sepas. Los objetos que salen sin las dos rayitas aquí blancas, en esquina y esquina, que sale incluso con la letra o la palabra de extract. Estos son rasgos, son traits. Recuerda que te hablé al inicio sobre la importancia de poder tener objetos con los rasgos que tú quieras para poder fusionar después ese objeto con el otro y añadir rasgos adicionales a tu objeto. Por eso es que se pueden vender los rasgos y aquí los ves. Pero fíjate, un arma como tal, como esta, un arma, no un rasgo. Por ejemplo, mira esta arma que es Leviathan Specter Hunt. Vale 1950 lucientes. Mientras que esto que es un rasgo vale menos. Así que todo lo que son armas vale muchísimo más que lo que son los rasgos. Pues porque los rasgos te dan la característica. El arma es el arma completa, pura. ¿Vale? Poner a la venta armas de este estilo que son nivel alto es muy difícil, obviamente. Así que tampoco creas que va a ser fácil poder hacer luciente. Pero es la manera de poderlo conseguir. ¿Vale? Ahora, cosas importantes más. Hay un apartado de guild que yo te recomiendo que te metas a un clan. Es muy importante. ¿Por qué? Básicamente porque fíjate, si tú haces donaciones diarias, esto se restablece cada, si no estoy mal, cada 24 horas, te dan una cosita que es el will coin, que viene siendo la moneda de gremio. ¿Vale? Si donas una vez te dan 10. Si donas algún material que te estén pidiendo, porque también puedes donar materiales de crafting, es decir, que estés buscando por ahí por el mundo, como te lo expliqué anteriormente, talando árboles, minando piedras, etc. Puedes donar y te dan de a 10. ¿Vale? Mira, voy a poner todo aquí, la donación, y se restablece cada hora. Entonces, es importante que tú vayas donando, obviamente, para obtener esto. Los will coin. ¿Por qué son tan importantes los will coin? Si te das cuenta, acá hay un comerciante de objetos de will o de clan. Y si tú vas ahí, te vende usando las moneditas de la will, es decir, del clan. Me voy a correr un momentico de nuevo acá en mi cámara para que te des cuenta de algo. Esto es el trade conversion stone. Puedes tener un límite semanal de 100, pero valen 30. No es nada barato. Y viene solamente uno. ¿Vale? ¿Por qué es tan importante esto? Recuerda cuando hablamos de los trades. Aquí, por ejemplo, si vemos los trades de este casco. Aquí. Tenemos máximo mana, me lee evasión, me lee endurance. Esto en máximo mana es terrible. Pero yo podría, por ejemplo, convertirlo y me pide esas piedritas que te acabo de mostrar que vende el comerciante de gremio. ¿Vale? Fíjate, me pide las moradas y las azules. Me pide no tantas de las azules, pero sí muchas de las moradas. Esto es muy caro. Pero si le doy acá de que sea selectivo, es decir, de que sea totalmente no selectivo, perdón, sino aleatorio, solo me pide de esas de conversión. A veces te toca hacer uso de esa monedita porque es muy difícil conseguir objetos que tengan justamente el trade que tú quieras totalmente. Así que por eso esto es súper importante de que lo vayas acumulando semana tras semana. Pero si no tienes actividad en tu gremio, si no donas, obviamente no vas a obtener esa moneda. Entonces, ojo con eso. También tenemos acá, por ejemplo, una cajita que nos viene diferentes objetos. Como te das cuenta, hay azules. Y recuerda que los objetos azules son importantes también por los trades. ¿Vale? Estos son armas. Así que puedes llegar a tener también una manera relativamente sencilla de obtener trades de armas azules a través de esta moneda. Y también tenemos otros materiales que son, pues, importantes para subir de nivel tus armas, etc. ¿Vale? Importantísimo. Vamos ahora aquí atrás porque me interesa esto de la guild para que te des cuenta de qué otros beneficios te puede llegar a dar. Y es básicamente tú en la guild vas a tener contratos. Los contratos en el juego ya te los voy a explicar. Vamos a empezar entendiéndolos aquí en esta partecita. ¿Qué es? Los contratos son básicamente eso. Son misiones. ¿Vale? Aquí en la guild, por ejemplo, en este momento tenemos tres contratos. ¿Vale? Y se pueden hacer muy rápido. Y fíjate cuando un contrato de estos se lleva a cabo que puede dar 277 moneditas repartidos entre los miembros que contribuyen, pues, al contrato. ¿Vale? Así que es importantísimo que tú también colabores en los contratos para poder obtener, ¿por qué no? Moneditas, ¿vale? De esa manera le das movimiento a la guild para que también obtenga experiencia, ¿vale? Aquí puedas subir de nivel y puedas tener en el clan beneficios como este. ¿Listo? Estos son los beneficios, por ejemplo, que actualmente tiene en este momento el clan. Así que el clan es bastante importante. Te voy a terminar de hablar del clan, básicamente porque es muy extenso, pero te voy a decir lo más importante. ¿Vale? Te da beneficios. Aquí todo lo que dice buff son buff para tu personaje. ¿Vale? En este caso tenemos experiencia adicional, defensa, mana, regeneración, demana, etc. Tenemos acá en contenido que se desbloquea, por ejemplo, podemos tener una base de la hermandad, podemos tener una tienda que es básicamente el comerciante, podemos tener contratos de guild, podemos matar voces, etc. Entonces, ¿cómo así que matar voces y todo esto? Así es, mi querido amigo. El clan, si tú lo subes de nivel y ayudas a que progrese tu clan, vas a poder hacer que tu clan tenga más beneficios, incluso para tirar el mismo juego. Esta es la casa del clan. Esta casita la vas a poder encontrar únicamente por ahora en Vienta Villaje, ¿vale? En la ciudad de Vienta, que es aquí justo donde estoy en este momento. Es donde está este golen acá haciendo poses, o bueno, está de noche, entonces está dormidito, porque a veces se pone a hacer así, lo vas a ver ahí como modelando. Y te metes acá y esta es la casa del clan, justamente. Así que cuando entras acá, vas a darte cuenta que hay una puerta, por ejemplo, acá. A mano izquierda, fíjate. Ahí hay una puerta y ahí vamos a poder ver los diferentes voces que hay. Acá, por ejemplo, dice kills available, que es como prácticamente voces disponibles, o sea que podemos matar siete voces de cualquiera de estos que nosotros elijamos para obtener diferentes ítems que son estos. Por eso es importantísimo que tú hagas parte de una guild, incluso aunque no te guste el PvE. El PvP, perdón. Si te gusta el PvE, pues eso ya, el PvP ya es diferente, porque vas a poder concursar en guerras de gremio, etc. No te voy a abrumar con ese contenido por ahora, pero entiende de que sin un gremio, el PvP realmente es muy pobre, porque aquí en este juego no existen realmente los duelos uno a uno. Existen los duelos de gremio, las guerras entre clanes, hay eventos de mundo que ya te voy a hablar un poco de todo eso también, para que con el clan vayas con tu comunidad y pues traten de hacer un PvP masivo, ¿vale? A ver, hablando de PvP, porque vamos a tocar otro tema importante. Fíjate, por ejemplo, en el mapa hay diferentes banderitas, como esta, como esta, como esta. Esto tiene diferentes nombres. Por ejemplo, esta es una Bone Stone, ¿vale? Que son piedras. Esto es una Rift Stone, ¿vale? Esto es una Rift Stone. Esto es de acá un Bone Stone. Y quiero que te des cuenta, por ejemplo, una Rift Stone, en este caso, aquí dice, no hay Will que lo esté ocupando. O sea, que esto se puede ocupar, ¿vale? ¿Qué pasa? Te da bufo de Endurance adicional. Además, te deja pelear contra el Excavator, que es, bueno, un monstruo. Aquí, por ejemplo, si nos vamos a otro Rift Stone, también podemos tener unos beneficios, como por ejemplo Endurance también. Las Rift Stone, en este caso, también te da, perdón, las Bone Stone también te dan beneficios adicionales, etc. Lo importante es que tú sepas y seas consciente que cada una de esas banderitas, sea Rift Stone o sea Bone Stone, ¿vale? Tiene unas características y unas diferencias. No me voy a enrollar mucho hablando de eso, pero entiendes de que ahí es donde en esas zonas, a ciertos horarios del día, se van a desarrollar las actividades de PvP, de acuerdo a lo que tu líder de clan decida, ¿vale? Aquí tenemos el calendario, en donde hay un montón de cosas que están sucediendo. Por ejemplo, en este momento está por suceder, ¿vale? Porque si te fijas acá son las 2 y 35 en el servidor, pero si me voy al mapa, al apartado de calendario, a las 3 dice, ojo, hay un simbolito de una ballena. ¿Qué quiere decir eso? It lives after a set duration, ¿vale? Entonces, se supone que aquí, en esta hora, tú vas a poder justamente estar en este evento, que es la de la ballena, ¿vale? Que básicamente tú te puedes montar en la ballenita, o hay una ballena que está por ahí volando alrededor del mapa, ¿vale? Creo que se acaba de trabar el juego, así es. Se acaba de trabar, pero te voy explicando de manera general un poco. Bueno, ya se destrabó. Hay una ballenita que va por todo el mapa girando, ¿dónde estará la ballenita? Parece que, bueno, tiene que estar por ahí. Tú cuando estés en el juego te vas a dar cuenta que hay un ícono de una ballenita por ahí volando en el mapa, ¿vale? Y aquí después hay un evento, por ejemplo, que son cooperativo, dice cooperativo. Aquí, cooperativo también. Acá son eventos de gremio, en donde vas a poder, pues, tener un evento exclusivamente para el gremio y se van a distribuir basado en el ranking, digamos, de los gremios. Determinar, es importante determinar si el evento es PvP, si es un evento en paz. Por ejemplo, mira, acá dice PIS. Pero hay otros eventos que aparece el símbolo de PvP. Como, por ejemplo, déjame ver. Debería haber eventos... Eventos, eventos PvP que deberían estar marcados. Bueno, vas a ver que hay diferentes eventos. ¿Cuáles son ese tipo de eventos? ¿Vale? Hay eventos PvP, como te acabo de decir. Por ejemplo, acá en este momento hay un evento de estos lobitos, si no me equivoco. Ah, no, solamente me está mostrando porque estaba mostrando ahí en el mapa. Pero cuando sea las 16 en mi servidor se van a habilitar como con un brillo todas las zonas que tienen el evento activo. Es, por ejemplo, ir a matar lobitos, ir a conseguir un material, ir a matar goblins, etc. Esos eventos te dan recompensas. Por ejemplo, mira, si cliqueo acá te pueden llegar a dar estas recompensas. ¿Cómo se distribuyen? Pues mira, para los que están en Tier 1 las recompensas pueden ser estas. Sí, los que llegan a estar en Tier 2 van a ser estas, etc. Entonces, acá te dice como el número de miembros, si no me equivoco, que van a poder, digamos, hacer parte de esas recompensas. Y también, de acuerdo a tu rendimiento, vas a poder obtener estos recompensas adicionales. Que estos son runas. Esto es una cosa que yo diría que no te compliques por ahora, pero es una especie como de joyas que tú le puedes añadir a los ítems. No te había hablado de eso. Para poderle mejorar algunas cosas. Por ejemplo, esta te da, qué sé yo, de ataque, de soporte, de defensa. O sea, dependiendo de la runa te dan diferentes estadísticas. Incluso hay combinaciones de runas. Si me voy, por ejemplo, a este casco y me voy al apartado de... Perdón, son las armas las que se les puede poner runas. Aquí están. Vamos a poder darnos cuenta de que hay diferentes tipos de runas y de acuerdo a la combinación que nosotros hagamos, vamos a poder obtener diferentes... estadísticas. Como sabes, el juego, no te expliqué eso desde el inicio, pero tiene unos atributos principales. Déjame corro otra vez mi camarita aquí. Que es la fuerza, la destreza, la sabiduría, la percepción. Entonces esas runas te van a servir para poder justamente añadir estadísticas principales, añadir algunas otras habilidades pasivas. ¿Qué puede tener runas? Pues mira, lo que son las armas. La armadura no puede tener runas. Vale, la armadura no. Pero lo que es ya el cinturón sí puede. Esto que es justamente el cuello sí puede. Esto que es para los brazaletes, para las muñecas sí puede también. Entonces todo lo que no sea armadura puede tener runas, ¿vale? Aquí ves la sinergia. Por ejemplo, si tienes de estas runas aquí, puedes subir el boss damas reducción en 8, que te dé vida máxima, etcétera. Dependiendo de la combinación que tú hagas acá en cada uno de estos espacios de runas. Ahí te voy hablando de todo un poco general del juego para que tú te des cuenta lo extenso que es esto. Ahora, ya vale un poquito del PVP, cómo se hace, los eventos que hay en el juego. Obviamente en el juego también hay voces que te van a estar avisando, ¿vale? Por ejemplo, acá a las 11 del servidor hay estos voces. Ahí este boss PVP, es decir, van a ir todos los gremios a pelear ahí y el que se pueda quedar con él para matarlo pues va a ser el que obtiene la recompensa. Estos que son voces que están pacíficos, es decir, que tú puedes ir y no hay necesidad de pelearse contra otros clanes, sino que tú vas a tratar de conseguir esa recompensa haciéndole muchísimo daño al boss o tanqueando mucho o bueno, haciendo lo que sea que hagas mejor y teniendo en cuenta tu rendimiento te van a llegar a dar estas justamente recompensas. Ahora, ¿qué otros eventos PVP hay? Hay por ejemplo arenas, en un futuro va a haber battlegrounds que son como gremio contra gremio, va a haber un montón de cosas en el futuro. Por ahora lo que tenemos son arenas, eventos del mundo justamente de PVP e imposible no nombrar el asedio del castillo que es el evento PVP más grande que hay en un servidor. Un clan se puede llegar a ser dueño de este castillo. Y todos los otros justamente clanes que se posicionan acá en estos lugares estratégicos empiezan a asediar el castillo. Esto ocurre cada dos semanas, si cada dos semanas son dos veces al mes para poder reclamar el castillo a algún otro clan. Funciona de manera similar a otros juegos como por ejemplo el antiguo Mu, el Lineage 2 también tenía pues así como una especie de asedio. Bueno, y otros juegos que tienen la defensa al castillo donde todo el servidor se junta para derrocar al clan más fuerte prácticamente que lo tiene. De esta manera tenemos todo el PVP. Ahora, el PVP obviamente es un MMO. ¿Dónde están las mazmorras? Aquí, Cobb Dungeon. Aquí están las mazmorras. Hay diferentes niveles de acuerdo al nivel de objetos que tengas. Y aquí te empiezo a explicar una cosa que es como muy importante. Recuerda que en el juego es un juego que nos limita de alguna manera la cantidad de horas que vamos a echarles y en qué sentido. Aquí tenemos lo que son los tokens dimensionales o tokens de mazmorras, ¿sí? Estos tokens que están marcados con esta caperucita moradita nos dan de esos tokens diarios 900 y tenemos un tope máximo de 4,500. Pero mira que cuando tú vas a hacer una mazmorra te cuesta de esos tokens poder llegar a abrir ese cofre final de la mazmorra para poder adquirir alguna de estas recompensas. Eso es aleatorio, ¿vale? Así que de esta manera el juego nos limita un poco con 900 tokens diarios para poder ir a hacer, en este caso, que son mazmorras, por ejemplo, de nivel 2 que son bastante fuertes, ¿sí? Fíjate nomás la recompensa que da pues solamente te podrías hacer 2 al día así que sé inteligente cómo gastas esos tokens. Obviamente las mazmorras de nivel 1 te dan buenos objetos pero ya valen menos y las mazmorras de nivel 20 pues ni hablar. Obviamente de 20, de 30 y de 40 pues es muchísimo, muchísimo menos. Así que de esta manera yo te recomiendo empezar a evaluar muy bien qué objeto necesitas, ¿vale? Obviamente para que elijas el boss al que quieres ir pero cada uno tiene un requerimiento mínimo de poder de combate. En este caso, por ejemplo, este que es el primero de entrada cuando ya llegas a nivel 50 va a ser 1600 de poder de combate. ¿Cómo ves tu poder de combate? Fíjate, lo ves acá. Si te pones acá en el inventario dice acá, mira. Combat Power. Ah, lo estoy tapando con mi carota. Sorry. Aquí en el mouse, mira. Combat Power 2453. O sea que si yo me voy a hacer una mazmorra cooperativa pues trataría de hacer unas que están acordes a mi nivel. Por ejemplo, esta puede que esté ya más o menos acorde a mi nivel porque como te das cuenta ya me puede dar de estos épicos que son brillantes que son bastante, bastante fuertes. Mientras que si me voy a hacer las de nivel 1 pues estoy muy por encima de ese nivel. Así que sé consciente obviamente del nivel que puedes tener. Ahora, hay dos maneras en las que puedes fácilmente entrar. Puedes tener acá el menú de parties que hay para poder realizar cierto boss, ¿vale? Para que te unas, ¿vale? Y también tenemos el party matchmaking que tú vas a decir yo quiero ir aquí quiero ir con este rol y buscar pues un grupo. Si lo encuentras, genial. Y por otro lado tenemos acá las mazmorras dimensionales, ¿vale? Del círculo dimensional pero son las de desafío que son ya realmente muy, muy, muy fuertes en el sentido en el que si no puedes hacer todo este contenido no hagas este prácticamente porque es bastante complejo pero es como el competitivo de PVE. ¿Me hago entender? Así que bueno eso respecto a las mazmorras hay un token también que es importante que lo tengas en cuenta este de acá dice token de contratos avisales ¿Qué quiere decir esto? Estas moneditas también te la dan de diferentes maneras en el juego ya te voy a explicar ahorita cómo te las pueden llegar a dar estas no se recargan automáticamente como las de las mazmorras ¿vale? Estas moneditas sirven para ir a mazmorras de mundo abierto ¿Dónde hay mazmorras de mundo abierto? ¿Y qué es eso? Si te fijas acá por ejemplo en Stoneguard que es esta zona de aquí donde estoy yo justamente en este momento mira Stoneguard ¿vale? y bajamos acá estoy hablando de este menú tenemos diferentes mazmorras déjame quito mi carota aquí que dice Temple of Syllabed Ant Est etcétera aquí yo puedo darle Monster Info si voy a ir por ejemplo acá a farmear y te das cuenta el nivel de los monstruos más o menos promedio y los objetos que dan por ejemplo este es Elite ¿vale? este voz de Elite te puede llegar a dar estos objetos que son estos azulitos pero si te fijas hay unas mazmorras que son un poco más pues más fuertes de nivel 50 entonces estos monstruos por ejemplo este Elite ya puede llegar a dar incluso estos objetos que son épicos tier 2 son bastante fuertes así que sé inteligente en la manera en la que vas a gastar también esos tokens de mundo abierto que son estos los tokens avisales ¿cómo los vas a conseguir? y vamos a un punto muy importante si te has quedado hasta acá te felicito porque te interesa realmente mejorar en el juego y congratulation parcero básicamente hay una cosa que se llama el vendedor de contratos o el que te asigna los contratos en el juego tenemos otra monedita vale que es déjame ver dónde está este señor contract manager vale vamos a hablar con él fíjate hay una serie de contratos que podemos obtener en diferentes regiones del juego si tú estás en nivel máximo pues ve justamente a la zona adecuada que te envía a hacer contratos de nivel pues 50 en ese sentido lo que yo te recomiendo es que veas con mucha atención los materiales que necesitas e incluso fíjate que acá te dan contratos avisales tokens recuerda que esto parcerito es lo que te estoy explicando desde hace rato en el minimapa acá perdón en el mapa general de los tokens de mazmorra de mundo abierto así que puedes fácilmente llegar a obtenerlos de esta manera haciendo tokens de contrato haciendo contratos el problema es que los contratos solamente te dan un cierto número al día si le das acá mira dice 10 contratos son recargados once of the time comes o sea cuando se cumple este tiempo digamos que te va diciendo ahí se recargan los contratos vale en este caso 10 contratos entonces si te das cuenta yo estoy acá cometiendo un gran error porque tengo 67 de 60 prácticamente cuando se cumpla el tiempo estimado voy a tener una mayor cantidad de contratos asignados a la que puedo recibir entonces obviamente voy a perder esos contratos por eso es que tú tienes que entrar cada tanto y nunca dejar que esto se llene vale y tratar de hacer los contratos respectivos porque todos estos materiales son de muchísimo muchísimo valor de esa manera parcero tú vas a poder ir haciendo los contratos y pues sin desperdiciar lo que te dan en el día a día otra cosa súper importante es estas gotitas si te das cuenta los training deu si tú lees dice que es para aumentar la maestría de arma eso no te lo había explicado porque es un poquito más avanzado pero básicamente cuando tú te vas a la parte de habilidades y te metes en el arma aquí esto es lo que es la maestría de arma por ejemplo te voy a dar el ejemplo con la espada vale si tú tienes acá diferentes habilidades ya seleccionadas vale porque esto recuerda que te lo te lo puedes poner siempre y cuando recibas esas gotitas que acabo de mostrarte vale que vienen siendo estas gotitas y las consumes en tu inventario eso te da mil punticos de maestría así que de esa manera tú lo ideal es que vayas acumulando muchos puntos de maestría para tu inventario para tus armas prácticamente y que puedas subir justamente aquí el el pues las diferentes habilidades en este momento si te das cuenta yo tengo para poner cinco puntitos entonces por ejemplo puedo llegar a poner esto activarlo me quedan cuatro si por ejemplo voy a activar este otro estoy poniendo cualquier cosa realmente no me importa pues y si te das cuenta acá ya van poniéndose efectos de maestría y efectos de habilidad así que qué quiere decir esto fíjate que tú en el juego puedes intercambiar el arma si tú puedes poner acá varita y puedes poner espada y escudo así que como ya entendiste eso cuando nosotros estamos acá en la maestría de arma lo que va a tener activo el personaje cuando tiene el arma activa es esto master y efect así que si por ejemplo esto es espada y escudo y yo tengo la espada y el escudo equipada ahí armada lista para atacar voy a tener efectivo esto no lo de la varita si tengo la varita estoy listo para atacar con la varita no voy a tener estos efectos sino los de la varita y los demás tres skills cada vez que se lance una habilidad vas a poder hacer uso o beneficiarte de esos bufos dependiendo del arma que uses de esa manera entiendes ya ahora sí cuál es el objetivo de la maestría de armas que otra cosa es importante hay y es importante saber que por ejemplo hay también misiones semanales en donde tienen diferentes categorías mundo cooperativo calabozos de clan etcétera fíjate que cada uno de estos recuadros puede llegar a darte una recompensa de estas cuando tú cumples esas misiones al final de la semana que quedan cuatro días en mi caso tú puedes seleccionar cualquiera de esas recompensas que salieron en cualquiera de estos apartados entonces entre más hagas de recompensas que estés interesado en recibir pues más fácil de probabilidad hay de que te salgan aleatoriamente esas que tú quieres y puedas llegar a seleccionarla te lo digo porque es muy fácil llegar a equiparse haciendo uso de justamente estas misiones semanales otra cosa importantísimo es el tema de las profesiones tienes también la cocina tienes la pesca en el caso por ejemplo de la cocina solo para que te lleves una idea es muy importante te da por ejemplo esta receta 50% de bonos de experiencia así que siempre que puedas ir a una fogatita consumir o cocinar lo que vas consiguiendo recuerda que igual puedes ver donde se consigue cada objeto fue de lo que ya hablamos por ejemplo esta que es cebolla le voy a dar cómo adquirir y me dice qué vendedor de qué ciudad me la vende por ejemplo en este caso si yo voy por cebolla podría ir ahí donde me acaba de marcar el mapa hay unos que no lo venden los vendedores sino que normal te va a tocar ir recogerlo cosecharlo bueno de esa manera uy mira esa cantidad de bots ahí que es un serio problema incluso que tiene NSsoft en Corea de la cantidad de bots pues que se van creando y es difícil luchar contra esos bots por lo que veo pero bueno nada que no pase en juegos de este estilo si te das cuenta acá yo puedo comprar Onion mira puedo comprar 1, 2, 3 vamos a hacer el mercadito ya compré el Onion y ahora sí cuando me voy a la cocina mira ya puedo hacer seguramente mi recetica ¿dónde estaba mi receta? bueno ya simplemente me entendiste estoy seguro que me entendiste el punto es el siguiente vas a poder cocinar vas a poder beneficiarte por ejemplo si consumes esta receta vas a poder tener experiencia adicional un 50% es una locura vas a poder también pescar mira aquí tienes la para ponerte la cañita de pescar esa cañita de poscar la vendes la consigues en el vendedor de las monedas de contrato recuerda que hay el contract manager que es el que te avise que es este señor el que te da contratos en cada ciudad hay uno dependiendo del nivel pero también hay otros como por ejemplo los vendedores justamente que debería haber uno acá vamos al castillo vamos al castillo y te muestro uno los vendedores de las monedas de contrato y tú dices ¿cómo así que monedas de contrato? no es mucha información tranquilo cuando tú vas haciendo contratos cuando tú vas haciendo contratos en el juego déjame ir déjame mirar el minimapa voy acá a contract coin merchant listo pongamos el marcador los marcadores son muy importantes en el juego para poderte guiar de esta manera muy 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 sencilla vienes acá coin listo acá está contract coin merchant y si te das cuenta pide contract coin cuando tú completas un contrato en la persona que te da los contratos te da también esta monedita que olvide nombrártelo con esa monedita puedes venir y comprar la caña de pescaria inicial puedes comprar justamente el bait que es como la carnada para la caña todo eso lo equipas directamente aquí vale aquí pones la carnada y aquí pones la caña y cuando estés cerca a un charquito de agua simplemente vas y utilizas la cañita que te debería salir acá un circulito cuando tú la tienes equipada yo no la tengo en este momento porque bueno ya realmente el juego no lo estoy jugando en Corea este personaje lo tengo hecho trizas pero funciona de esa manera así que de esta manera también te recomiendo estar viendo los beneficios que te ofrece la profesión de comida y pesca vale la pesca no tenemos acá una pestaña como tal sino que son materiales por ejemplo que tú puedes llegar a utilizar para subir de nivel tu comida en este caso por ejemplo esto donde está un pescadito debe haber por ahí un pescadito estoy seguro de pescaditos que se pueden pescar incluso ahí mira por ejemplo esto se tiene que pescar etcétera vale ahora cosas importantes esto es como una especie de caldero de objetos tú puedes acá meter un montón de objetos vale para poder después mezclar todo eso y poder tener de alguna manera la posibilidad de recoger alguno de estos objetos dependiendo de qué tanto valor tú vas subiendo acá en este círculo si que ya no sea tier 1 sino tier 2 sino tier 3 sino tier 4 entre más objetos de valor pongas en este gachapón pues mejor esto es acá en la transformación tenemos hablando de transformación porque esto es transformar sustancias tenemos los guardianes los guardianes son una especie de conversiones que podemos hacer transformaciones hay allí y hay diferentes tipos hay unos que benefician más a los dps otras más a los tanques otras más a los healer otros más de utilidad etcétera entonces sea cual sea el que te interese lee su habilidad especial y vas a darle cómo adquirir aquí en la i vale ahí en ese en esa exclamacióncita o es una i bueno no sé y ahí te voy a decir dónde se puede adquirir mira acá haciendo el códice recuerda que esto ya te lo expliqué haciendo esta cadena de emisiones ahora en cómo puedes transformarte simplemente oprimes la letra que tengas en el teclado para ello y ya está te transforma por 30 segundos en este caso esa transformación este me da pues un montón de estadísticas es el primero que te dan el más sencillo básicamente en la historia así que bueno es para que tengas uno base pero hay otros más que también es importante te voy a hablar de una cosa que casi nunca hablo en los videos y es el amito hoy vale el amito hoy es un muñequito que les encanta a los coreanos que nos lo pusieron acá en el juego también y por qué es tan importante este bichito porque este bichito lo que va a hacer es curarte haciendo uso de esta monedita esta monedita que veis acá que es como una plantita vale así que esa plantita tú la vas a poder comprar déjame recordar dónde es creo que es en el sundry's merchant aquí está mira world tree leaf cuantas más cositas de estas tú tengas pues menos obviamente vas a sufrir por curaciones porque el amito hoy te va a ir curando yo no lo tengo viéndose en este momento porque es bueno ya sabes algo que a mí incluso no me gusta mucho pero aquí mira show my summon amito ahí está míralo ahí está el pikachu a mí me gusta quitarlo desde las opciones como lo tenía vale pero él te va a ir curando si te bajan la vida y también aquí tenemos otro consumible importante que puedes llegar a equipar esto lo puedes hacer desde el inventario aquí listo y si te das cuenta tenemos donde están estas estas cositas que lo que hacen es por cada ataque que hacemos incrementamos 15% el daño por ejemplo mira acá lo tengo ahí activada también lo puedo desactivar es un consumible realmente ¿de dónde puedes comprar eso? también si no me equivoco aquí vamos a ver debería ah mira acá está estelarite ¿listo? entonces de esa manera vas a poderlos adquirir también recuerda que es importante comprarle a este señor contratos de resistencia los contratos de resistencia son otros contratos que puedes hacer en la torre Taedal también y en otras regiones por ahí ¿qué es la torre Taedal? pues fíjate aquí déjame ver si la encuentro fácil que siempre me pierdo pero aquí en Secret Dungeons en esta pestañita tenemos diferentes voces como te das cuenta ¿vale? no sé por qué tengo un error gráfico y no se muestra el voz acá pero te da diferentes recompensas cuando los vas venciendo entonces esos contratos de resistencia que consigues en el vendedor de suministros puedes venir y también hacerlos acá para que te den pues recompensas adicionales ¿vale? de esa manera estaríamos yo creo que cumpliendo todo lo que es referente a contratos y demás recuerda estar viendo los vendedores porque hay unos que venden cosas diarias cosas semanales que son bastante fuertes así que obviamente te interesa también ese contenido ¿cuál es el consejo? trata de cumplir de manera general lo que es el codex la aventura y después empezar las exploraciones o si quieres ir intercalándolo de a poco también está genial ¿vale? a ver qué otras cosas me faltan importantes importante de los Amitoys que cuando tú le das click ahí aquí al Amitoy te va a transportar a la casita de los Amitoys si has hecho la misión de la casita de los Amitoys que se hace en el capítulo 3 de la aventura ¿vale? en donde aquí en el codex aventura capítulo 3 mira acá está el pingüinito ¿vale? esta es la misión que toca hacer para justamente desblocar la casita de los Amitoys que al fin y al cabo es tu casa ¿vale? míralos ahí están todos posados ¿qué puedes hacer acá? mandarlos de expedición la expedición es que tú seleccionas un Amitoy recuerda que ellos tienen elementos como si fueran pokemones ¿vale? mira la zona dice que es un elemento como de piedra de lápida bueno se parece como una lápida entonces yo puedo seleccionar diferentes Amitoys y si son fuertes pues digamos en ese elemento me van a dar más recompensas lo que más recompensas da es una hora pero obviamente si tú no tienes el tiempo para estar cada hora mandándolos de expedición mandándolos y mandándolos pues te recomiendo que lo pongas simplemente 8 horas o 4 horas y ya está si puedes ser un vicioso como yo seguramente lo voy a hacer puedes hacerlo cada hora como enfermo ¿vale? así que de esta manera tendríamos también las recompensas de lo que es las expediciones que en este caso por ejemplo pues yo voy a mandar aquí por ejemplo este vago este vago y este vago y me darían estas recompensas en una hora ¿vale? es importante porque son cosas interesantes por ejemplo acá te pueden llegar algún tipo de material interesante en esta bolsita te puede llegar a dar sal que también es bueno para subir la cocina etcétera a ver ¿qué otras cosas me faltan por decirte? ya vimos lo de las misiones semanales mapa el leveling lock es unas recompensas que tú vas a poder adquirir poco a poco mientras vas subiendo de nivel de 1 a 50 y esto también se puede comprar recuerda que lo puedes comprar acá para tener un pase premium y poder acceder a las recompensas que hay acá abajito eso me lleva a hablar también del pase de batalla si puedes comprar el pase de batalla pues genial porque pues te viene también con muchísimas chapitas muchísimas cositas aunque no es una obligación todo depende obviamente de tus posibilidades ahora no olvides también recuerda que a los coreanos les encanta el gacha ¿sí? esa sensación de que estás reclamando cosas y reclamando cosas y reclamando cosas así que de esta manera también te recomiendo que pues estés en esa tarea de ver aquí en el pase de batalla y no solamente en el pase de batalla sino también aquí por ejemplo en el check-in diario fíjate que yo no lo he hecho ir reclamando todas estas cositas ¿sí? también en el check-in diario y en el de los eventos en el de los eventos capaz que también hay cositas así que bueno parceritos de esta manera es importante también que estés atento a lo que va sucediendo acá en el minimapa por ejemplo acá pasa que la mitodía está explorando acá tenemos que esto está sucediendo justo ahora vamos a ir por ejemplo al afuera afuera de la casita de los Ami Toys que es acá dándole a la puertica en Exit el juego no tiene pantallas de carga y eso es una absoluta maravilla y obviamente bueno pues acá posiblemente no te voy a mira acá salió la ballenita ¿vale? para que tú puedas montarte en ella y tal en algunos lugares especiales del mapa te puedes montar en ella esperar a que pase por algún sector especial y poder pues montarte digamos cuando pase la ballenita por al lado de esa colina por ejemplo chicos espero que este video les haya resuelto muchas dudas de más o menos cómo es el juego en general quiero hacer una batalla fácil para que se den cuenta cómo es básicamente la batalla pero les recuerdo también que el juego todo lo puedes prácticamente configurar con tus teclas y demás entonces fíjate acá pues estoy usando mis habilidades todo el rollo esto es un paladín así que pues es muy difícil de que me maten puedo echarme curas mira puedo tirar otra cura que es un área puedo hacer el parry puedo nada simplemente poner maldiciones con la varita hacer otra vez el parry es un juego que el estilo de batalla usa parry entonces te va a tocar aprender bien en ese estilo de batalla justamente cómo cómo vas haciendo el parry porque hay parry que es el circular que te puedes quedar quieto para ahí como acaba de pasar pero hay un parry que es de otro tipo de habilidades que lanzan los enemigos o los personajes y tienes que hacer el parry ya no quedándote estático sino ya haciendo el giro este girito que es ese vale que sería en movimiento de esa manera te invito a que nada parceros si te gustó este video o te encontraste algún tip de utilidad que te haya dado déjame un me gusta suscríbete también recuerda que tenemos un hermoso clan llamado argeles caídos si estás interesado en pertenecer ahí hay un código QR también con el whatsapp de la comunidad y pregunta cómo puedo pertenecer al clan y demás recuerda que también suelo streamear en Twitch aunque bueno ahí estos días me ha tocado estar un poquito autobusente pero voy a estar ahí más seguido porque bueno por temas personales un fuerte abrazo parceros y se me cuidan chaito y se me cuidan y se me cuidan ¡Gracias!